Bueno, muy bien queridos amigos, estamos muy felices de comenzar otro Planeta Vinos con ustedes. Y nos vamos a ir a un importantísimo evento, a la Feria de Vinos y Negocios, como ustedes ya saben que se realizó en el Regimiento de Granaderos, y allí estuvimos acompañando a la bodega Viña Montes. Y estuvimos conversando con su manager de producto, Camila Bacarro, que nos decía esto. Muy bien, seguimos con Planeta Vinos, nos encontramos con gente muy querida dentro del programa, la gente de Camila Montes, estamos con Camila. Camila, ¿cómo estás acá en pleno evento? Sí, muy bien, gracias, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien y disfrutando de esta feria espectacular acá en Argentina, ¿cómo te recibió la Argentina? Muy bien, hoy día llegué, feliz de estar invitada por la ISECA, bueno, yo estoy, veo Montes en Chile, así que feliz de poner una cara chilena acá en esta feria con ustedes, argentinos, y enseñarles nuestros vinos y por supuesto las etiquetas que estamos mostrando hoy. Bueno, a ver, primero las etiquetas son increíbles, lo decimos siempre en toda la feria donde estamos. ¿Cómo es esto de comercializar la... Acá estamos viendo mi etiqueta, contame un poquito de este Merlot. Bueno, este Merlot es de la línea Alfa, nosotros en esta línea tenemos 7 vinos, y lo que nos identifica en esta línea es el Ángel, por supuesto, el Ángel para Montes, es nuestro sello de identidad, es nuestro corazón, es lo que nos impulsa a hacer los vinos y elevar los vinos a una calidad superior en Chile. Y eso lo tratamos de reflejar y exportar a más de 120 países, así que estamos orgullosísimos de eso. A ver, me contás, así como que pasó rápido, exportan a 120 países este espectacular producto. Sí, sí, estamos en más de 120 países, así que orgullosísimos, un trabajo que han logrado los socios y fundadores hace ya 30 años, es una viña que partió chiquitita, pero que ha crecido mucho por el mismo que creemos que es el Ángel, por la calidad, y por supuesto también por el trabajo que hacemos todos, de estar presentes siempre con el cliente final, entregándole el cariño y el amor que nosotros sentimos y por esta pasión que es el vino. A ver, si bien llegaste hace poquito, contame un poco qué diferencias notás entre el público argentino, tal vez, de negocio, por sobre todo para comercializar los vinos en Argentina, y el público chileno, ¿cómo es el público chileno? Son bien parecidos, en realidad, sí, son bien parecidos, creo que me he topado con sorpresa ahora el argentino, yo pensé que estaba más cerrado a lo que es el Malbec, pero acá han venido muchas amistades a probar cepas distintas, como un Cariñán o como el Carmener, que es muy típico chileno, y creo que hay una oportunidad acá en Argentina, de meter estos vinos acá, y saliendo un poco de lo que es el Malbec, creo, así que hay una oportunidad que está buena. Ya está comercializando porque lo tiene en la sangre, por supuesto, a ver, contame un poquito de la finca en Chile, sé que tienen por todos lados. O sea, nuestra casa está en el Valle de Colchagua, específicamente en Apalta, donde está la Casa de los Ángeles, por supuesto invitadísimos a ir, es una bodega que está creada bajo la filosofía del Feng Shui, nosotros somos una bodega muy espiritual, creemos en los ángeles, en las energías positivas y siempre entregando lo mejor para la gente y para nuestros vinos. Tenemos también campos más al norte, en Zapallar, donde tenemos una línea muy nueva, que son los Outer Limits, esta etiqueta que es totalmente distinta a lo que es la línea Alfa, es una etiqueta que va más allá de los límites, son cepas distintas, de valles diferentes, poquitas producciones, un poquito ir a un lado más juvenil y salir de lo que es más clásico, menos madera, entonces acá estamos buscando lugares extremos, rescatar harto la fruta y no tanto la madera, así que esta es una novedad, creo que hoy día acá en esta feria ha sido lo que más han venido a buscar. ¿Por qué elegiste el mundo de los vinos en tu vida, en tu vida personal? ¿Por qué te apasiona tanto este mundo? Bueno, desde chica mi familia, familia italiana igual, era algo que siempre estuvo en la mesa, el vino era siempre compartir, amor, cocinar, reunión, así que por ahí partió y ahí luego yo estudié agronomía para dedicarme a la enología y ahí terminé vendiendo el vino. Y hoy estás en Argentina hablando con nosotros. En Argentina, exacto. Bueno, te voy a pedir que le mandes un beso a toda la gente que mira Planeta Vinos en toda la Argentina. Bueno, les mando un beso a Planeta Vinos, espero volver a Argentina, está ya mi cuarta vez aquí en Buenos Aires, así que un beso. Gracias. 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 Gracias.